Como Fernando Alegría Montaño de 42 años de edad y César Antonio Rivera de 35 años, fueron identificadas las dos personas que, mientras se encontraban realizando trabajos de lavado y mantenimiento a la fachada del Colegio María Auxiliadora, ubicada en la calle La Victoria, al parecer, por no contar con todos los servicios de prevención y de seguridad, tocaron las cuerdas primarias que atraviesan esa zona del distrito de Buenaventura, los cuales, por fortuna, rebotaron ante el contacto con las cuerdas de energía y fueron trasladados por el contratista en un servicio de taxi hacia la clínica de alta complejidad del distrito de Buenaventura. Según el reporte de Los Galenos, en los primeros procedimientos médicos, se estableció que los hombres resultaron con golpes y aturdimiento por el incidente. Hasta el momento, los exámenes no han arrojado ningún tipo de lesiones graves de manera interna. Gracias. Gracias.